Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un estudiante. El día de hoy tendrás un examen muy importante, por el cual has estado estudiando durante mucho tiempo. Preparas tu desayuno. Alistas tu mochila y tu uniforme. Sales de tu casa. Y te diriges con rumbo a la escuela, en el camino no paras de pensar, en aquel examen. Ya que es muy importante para ti, ya que si no lograrás pasarlo, tendrías que repetir todo el año completo, debido a tu bajo promedio. El examen ha llegado. Y ahora solo estás tú y el examen, el cual tendrás que contestarlo. Con todo lo que estudiaste la noche anterior, y pues bueno. Esperar a que pases. La maestra te ha recogido el examen, y lo ha llevado a su escritorio. Comienza a calificar uno por uno, llegando a tu examen. No puede ser. Parece que tengo todas mal. Tendré que repetir año. La maestra ha finalizado de calificar, y te lo ha entregado. No puede ser. Aprobé el examen. Y con una calificación más alta de la que pensaba. Acaban las clases. Y te diriges de regreso a tu casa, con la emoción de contarles la noticia a tus papás. Oye, ¿tendrás 20 pesos? No, no tengo disculpa. ¿Cómo que no tienes? Si te estoy viendo. Déjame en paz. Bueno. 18 de julio 2023. Ciudad de México. Incidente. Por no querer dar 20 pesos, estudiante es apuñalado hasta morir. Mientras salía de la escuela. Enviado por. Mara Salvatrucha. Eres un estudiante. Durante varios semestres. Has cursado la carrera de economía en la universidad. Sin embargo. Conforme pasan los meses. Te has comenzado a dar cuenta de que esta carrera. Puede que no sea la indicada para ti. Aunque debido a que ya llevas un gran tiempo dentro de la misma. Piensas que sería un desperdicio si abandonas la carrera en este punto. Pero que más da. La vida está llena de riesgos. Hay que tomar uno. Pasan los años. Y después de haber abandonado la carrera. Has comenzado a estudiar lo que realmente amabas. Lo cual es la cocina. Comenzaste a convertirte en un ayudante de cocina. El cual poco a poco. Fue aprendiendo las distintas labores dentro del mundo gastronómico. Te has convertido en un chef bastante reconocido. Puesto que has comenzado a preparar distintos platillos. Los cuales nunca se pensaron que serían capaces de combinarse. El día de hoy tendrás una cena muy importante. La cual has estado preparando durante muchos meses. Puesto que en esta cena les prepararás a tus invitados. Un platillo muy especial. El cual nunca en la historia del mundo se ha probado. Los invitados han llegado. Han entrado al gran salón del banquete. Así que procedes a servirles. Vaya. Nunca había probado una cosa como esta. Jamás había experimentado una sensación. Tan rica de la carne así como su peculiar textura. Y su sazón señor chef. Solo puedo darle mis felicitaciones. Gracias muchas gracias. Antes de retirarnos nos gustaría preguntar. ¿Qué fue aquel exquisito manjar que probamos? Bueno. No se los puedo decir. Ya que es un secreto propio. Pero créanme que el platillo vino desde muy dentro de mi ser. Y con todo el cariño hacia ustedes. 2012. Tokio Japón. Incidente. Chef cocinó sus genitales. Los cuales habrían sido extraídos quirúrgicamente. Para posteriormente ser servidos como platillo. Mao Tsukiyama. Enviado por Churi Churi. Eres una activista político. Durante muchos años. Has combatido la corrupción que se encuentra dentro de tu nación. A través de las protestas. Las manifestaciones. Así como eventos sin fines de lucro. Con los cuales tratas de concientizar a la población. De que muchos de los gobernantes que se encuentran en el poder. Despilfarran los recursos públicos. O los desvían a cuentas privadas en el extranjero. Esto no le ha parecido al gobierno. Puesto que ellos te han comenzado. A considerar como una persona indeseable. La cual debería ser frenada. El día de hoy tendrás un evento. El cual es muy importante. En el cual llevarás a cabo la exposición de un político. El cual al parecer ha estado saqueando los recursos de la nación. Hacia un país extranjero. Al demostrar esta información a la población. No solo aquel político sería cancelado por la opinión pública. Sino que también podría ser enjuiciado. Ya que esto se consideraría traición a la nación. Te encuentras emocionado. Puesto que gracias a esta revelación que harás. En las próximas horas podrías comenzar un cambio. El cual llevaría a un gobierno sin corrupción. Así como a una nación más próspera. O bueno. Tal vez no. 20 de junio 1992. Estados Unidos. Incidente. Las abejas asesinas entrenadas por la CIA. Enviado por Tiki Sinluigi. Eres un adolescente. Vives en una comunidad bastante precaria. A las afueras de la ciudad. Todas las tardes pasas el tiempo componiendo canciones. Las cuales se te dan bastante bien. Gracias a tu guitarra y a tu talento. Con el paso de los años. Has logrado convertirte en una sensación de la música. Puesto que has escogido un nuevo género. El cual casi nadie conocía. Logrando llevarlo a la popularidad. Poco a poco has comenzado a llenar pequeños estadios. Pasando a estadios mayores. El día de hoy tendrás un concierto. Al cual tendrás que acudir en un estado vecino. Sin embargo. Antes de abordar el autobús en el cual serás transportado. Te informan que tu autobús ha sufrido de un desperfecto. Por lo cual la única manera en la que pueden llegar a tiempo al concierto. Será tomando una avioneta. Esto es un poco aterrador para ti. Puesto que desde chico siempre le has tenido miedo a las alturas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas pensando tanto? ¿Que acaso eres un cobarde? No soy un cobarde. Claro que sí. Quítate yo subiré al avión. No. Espera. Lo dejaremos a la suerte. Si sale cara yo iré en el avión y tú en el autobús. Y si sale cruz tú irás en el avión. Ja. Cara. Yo gani. Está bien sube. Te veré allá. 3 de febrero 1959. A Yohua, Estados Unidos. Incidente. Richie Valens. Y el día en que murió la música. Enviado por Karen Jiménez. Eres un niño pequeño. Vives en compañía de tu familia. En un barrio cerca de una isla muy conocida. Te gusta pasar las tardes. Jugando con tus amigos a distintos juegos. Atrapadas. Escondidas. Avióncito. Si gritas te pego. Entre otros. El día de hoy. Tus amigos han tocado a tu puerta. Preguntándole a tu mamá. Si te da permiso de salir a jugar con ellos. Por favor mamá. Solo será un rato. No. Tienes mucha tarea y no has acabado. Por favor. La haré en cuanto regrese. Am. Bueno. Está bien. Hijo. Ya es hora de hacer la tarea. En un momento iré mamá. Entra a la casa. He dicho. Solo unos cuantos minutos más. No. Te dije que ya. Por favor mamá. Bueno. Pero no se alejen mucho. Quiero poder verlos desde la ventana de la cocina. Está bien mamá. Más le vale que haga la tarea. Porque últimamente ha estado algo bajo en cuanto sus calificaciones. En fin. Niños. 10 de marzo 2007. Las Palmas España. Incidente. Jeremy Vargas. Enviado por Favix2340. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.